En pleno frío, cumpliendo con lo que se dijo días atrás, los adultos mayores marcharon y entraron en huelga. Hemos entrado el lunes a hacer este, aquí a pararse, a llamar al gobernador que nos dé una contestación, por lo menos, que nos diga, mire, espérese, no tengo plata, o por favor, ya vamos a ir a pagar. No, no se ha asomado él aquí a decir, ni sus asesores que tiene él para decirnos a nosotros, bueno, espérese, no tenemos la plata. Ninguno se ha acercado, no tiene el dinero, ¿dónde está el dinero que ya viene del POA para el adulto mayor? Que se ha ido rebajando, era 21, 22, ahora tenemos apenas 16 millones, nada más, y ahora no tenemos nada, todo se lo ha sacado él del banco, del POA. ¿Pero está ustedes en una huelga? En una huelga, por eso él tiene que volver así, no va a ser como el comedor que ha desocupado a todos los adultos, ¿dónde están esos 105 del comedor que daba a cada adulto? No me explico dónde se le ha llevado eso. Bueno, junte toda esa plata y pague la deuda a todas estas minis, empresas que ellos necesitan también. ¿Por qué? Porque ellos no tienen dos sueldos o dos capitales para hacer los productos, para darnos.